Si esta mi ceja ahora, no les he puesto nada, lo que uso es esto, lo pueden conseguir en Wallman, se llama Define a Brow, es de Maybelline New York, lo primero que vas a hacer es alinearlo. Y poco a poco lo traje hacia adentro, ves como lo traje hacia adentro, lo traje hacia arriba Ahora, ¿es la río? ¿Es la río? Hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como para aclarar un poquito porque no se ve tan oscuro. Esta brocha que es angular. Esta alineado. Y termina perfectamente ahí. Así se supone que es tanto ser. Voy ahora a colocar este. Un poquito con la brocha angular. Y sería más al principio. Porque no vamos a colocar. Vamos a colocar ahora. Para definir la bandeja lo cual consigue. De esto. Coloca. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Gracias por ver el video. 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 No olviden de darle like y comentar, por favor. Me gusta la... Si no te gusta, ¿cómo lo hago? Dame sugerencias, qué puedo hacer para ser a mi amor. No sé... Espero que hayan visto la diferencia entre eso y eso. Espero que les guste y nos vemos luego, chicas. Bye. Cuídense.